Día Internacional de la Mujer. Según la Organización de las Naciones Unidas, dar cumplimiento a la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas es fundamental para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Con este fin, la AGN viene incorporando auditorías de gestión con enfoque de género entre las que se destacan. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, referida al control del cupo femenino sindical. Ex-Consejo Nacional de las Mujeres, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, en el marco de la auditoría con énfasis en el ODS-5 Igualdad de Género, en la que participaron 117 EFS de todas las regiones de la INTOSAI. El informe especial sobre ODS-1 Fin de la Pobreza desde la perspectiva de género, llevado adelante por el Grupo EPSUR. En mayo de 2018, la AGN organizó, junto a los países miembros de EPSUR, el Seminario Internacional Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, Igualdad de Género, Implementación y Avances. En mayo de 2019, la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI, junto con el Programa de Participación Ciudadana de la AGN, organizaron el taller Empoderando a los Ciudadanos en el Control de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En julio de 2019, se realizó la Jornada Preparatoria sobre la Auditoría Coordinada de ODS-1 desde la perspectiva de género, organizada por el Área de Participación Ciudadana y el Equipo EPSUR, y que tuvo como objetivo integrar a las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la problemática de género. En 2018, fue aprobado por el Colegio de Auditores el Protocolo para la Prevención, Sensibilización y Erradicación de Situaciones de Violencia en Ambientes de Trabajo. El mismo busca asegurar un ambiente laboral sano, libre de discriminación, hostigamiento y violencia laboral. En 2019, se llevó a cabo una reunión entre las autoridades de la AGN y el Ex-Instituto Nacional de las Mujeres para Trabajar en la implementación de la Ley Micaela, que obliga a capacitarse en temáticas de género a todas las personas que se desempeñan en la función pública. Las políticas de igualdad de género son prioritarias para la AGN. Seguiremos trabajando y poniendo todo nuestro esfuerzo para aportar el cambio social y cultural, para lograr una sociedad más justa e igualitaria.